Para meter la bicicleta y meterla de nuevo en la caja, en primer lugar lo que haremos es ponerle diferentes protecciones para que nos arañen durante el transporte. Una vez tengamos la bicicleta con protecciones, acordar los pedales y un detalle importante es que las ruedas hay que sobre elevarlas para que no se doblen el transporte. Entonces el truco es situar una espuma y fijarla con bridas o con lo que tengamos. Esto le va a dar altura suficiente para que no peguen del todo, no sea el primer contacto. Cuando tengamos la espuma puesta, esta ya se apoya sobre la bici, ya simplemente es abatir, retirar el manillar, completar el pegado, pues ya por último coger la bici, levantarla y introducirla a la caja. Introducir el manillar. Así. Basta con el cargador. Y esto bloqueamos la parte delantera para que se mueva, guiando la rueda. Así podemos ver con detalle cómo van colocadas cada parte. Bueno. Ya no. Y por último, deja ahí esta a la tabla con la batería.